Me gustaría salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría negarme a todo lo que me pidieran. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Que me dijeran, muy bien hecho muchacho, se lo merecían desde hace mucho tiempo. Venga, corre, escapa.